La temporada decembrina en la capital oaxaqueña y sus zonas conurbadas dejó hasta el momento un saldo preliminar de 12 personas lesionadas por el manejo de juegos pirotécnicos, de ellos 8 han sido menores de edad. Además, explicó que de los 8 menores de edad, 2 han perdido alguna extremidad, principalmente los dedos, y el resto ha presentado quemaduras de primer, segundo y tercer grado. El 8 de diciembre, a la fecha, sí tenemos un repunte en el índice de servicios de emergencia de un 15% aproximadamente, sin embargo, bueno, este repunte no varía mucho al de años anteriores. Lamentablemente, pues, él sigue presentando accidentes autobolísticos, personas lesionadas por riñas, ya sea por golpes, arma blanca o arma de fuego, personas enfermas que sufren algún tipo de recaída, y que ya tienen enfermedades plánico-designativas como hipertensión o diabetes, personas caídas y personas quemadas. Ahí es donde sí hemos tenido un repunte más significativo en cuanto a las personas quemadas, principalmente por todo pirotécnico. Hasta el momento ya llevamos 12, 12 atenciones médicas que han requerido de la presencia de O sea, obviamente perdieron alguna extremidad de su mano, ya sea dedos o parte de la mano. Lo anterior lo afirmó el coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, Moisés Santiago, quien también precisó que el índice de servicios de emergencia en la capital y zonas conurbadas se incrementó a un 15% comparado con años anteriores. Y bueno, esperemos que lo que resta del presente operativo y del periodo vacacional, pues los números no se eleven tanto, sin embargo, estadísticamente a partir de este 28, 29, nuevamente tenemos un repunte en el índice de incidentes, hasta el 31, que es donde pues tenemos también varios servicios y varias cuestiones que derivaban de las fiestas de fin de año. Estos accidentes, ¿dónde se registraron, director? En el caso de la delegación Oaxaca, la mayoría fueron aquí dentro del municipio y áreas conurbadas, en el caso de los accidentes autoblínticos, principalmente en vías rápidas, llámese calzadas, bulevares y algunos tramos carreteros circundantes en la ciudad de Oaxaca. A pesar de estas cifras, Moisés Santiago catálogo esto como saldo blanco, según, porque hasta el momento no ha habido pérdidas humanas que lamentar. A pesar de estos accidentes, director, ¿se considera o se cataloga como saldo blanco? Efectivamente, lo consideramos como saldo blanco, considerando, como te decía, que los números no han superado cantidades propias a años anteriores. Afortunadamente, no ha habido una gran cantidad de lesionados que han hecho en traslado a hospital por la gravedad de sus lesiones. No ha habido una cantidad muy, muy alta de personas fallecidas. Y, bueno, esto denota que todavía consideramos como saldo blanco este periodo vacacional hasta este día. Y, como te decía, esperemos que no llegue a incrementarse más allá de los números cotidianos en lo que resta del operativo vacacional. De ahí que, pues, el exhorta a la ciudadanía a exceder las precauciones, el uso moderado de alcohol, el uso moderado de la pirotecnia y el planear el regreso a sus lugares de origen en los próximos días de una manera ordenada, de una manera responsable para evitar accidentes, pues, de consideración que lamentamos. Es importante mencionar que, con motivo del periodo vacacional de diciembre, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, inició un operativo desde el pasado 8 de diciembre, el cual culminará hasta el 7 de enero del 2018. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!